una expresión que habría que ¿Es vacío de sentido o es campaña? No, vacío de sentido porque ¿a quién le hablan esta campaña? A los votos de Casemira que quiere recuperar Página dice, le estoy hablando a, le está hablando a los empresarios. Sí, pero uno no habla cuando es presidente, uno no habla con el que tiene enfrente, sino con un tercero. Eso lo, eso lo, eso lo van a votar, o quién sabe si lo van a No, 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 eso, por eso digo, pero uno que en esos casos no es en privado, uno no habla en público cuando es presidente. No, yo aseguro, ahora alguien debería avisarle y dicen, los que dicen saber que hay ahí como una toma de conciencia que Elia Jacta, no, la suerte está echada. Ya está. No hay nada para hacer, sea lo que fuere, quiero decir, salga el mismo resultado o u otro, lo que no hay nada es nada para hacer, me parece, nada para hacer. La palabra del discurso, el actin se volvió. En parte lo que está haciendo. En parte lo que está haciendo. Sí. El control de cambios viene desactivando una bomba que hubiera podido ser mayor. Sí, sí. Eso está pasando. Sí. Uno desactiva la inflación que está calculada en un sesenta por ciento para el año ya. Sí, sí. Eso no desactivó porque ya pasó. Digo, esto contiene. El control de cambios sí está. Ya desde el análisis político. Esto contiene un 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 postrero gesto de sensatez. Eh, si la idea es no pasar a la historia como Nerón. Pasar como de la ruga, pero no como Nerón, como de la ruga antes que se le incendie el país. Sí. Quizá un poquito mejor, aunque el daño macro sea todavía mayor. Mayor, exactamente. El daño es superior al daño que hizo la dictadura. Sí. Superior al daño que hizo Onganía. Sí, sí, en términos socioeconómicos no hay ninguna duda. Es el daño de, 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 del pacto Rocarrán, Simán, del empréstito de la bar y, no, y un poco más también. No llega a eso. No llega a eso. Esos no llegan a esto. No llegas. Claro, exactamente. Esos no llegan a esto. Esos no califican a esto. Pero bueno. Sí, sí, esos no califican a esto. Pero estamos en ese rango, quiero decir. Estamos en ese rango, ¿no? Eh, no se nota todavía, no se ve o se está viendo, pero me parece que la esperanza está cubriendo las, la verdadera proyección del daño que se ha hecho a la nación. Ahora, el, 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 terminar con fuego o terminar sin fuego es la diferencia. Espero que lo entiendas. Es eso. Espero que entiendas la importancia de entregar el bastón, la banda presidencial, y tener un rictus más o menos razonable. Incandescente o fría. Sí. O tibiecita, por lo menos, ¿no? Es eso. Y tener un rictus más o menos razonable, quiero decir. Porque como fue negativo el, el traspaso de mando anterior, esa es la verdad, esa payasada de la presidencia Pineda, entre paréntesis, espero que cambie la doctrina, la, la doctrina de la doctora Chuchi Cervini de Cubría, que estableció el la cefalía automática. Uh-huh. Que dice que el mandato termina a la cero hora de el día X, diez, de modo que o hacemos el traspaso de mando a la medianoche del nueve, o a la cero hora del diez. Claro. O, o tenemos doce horas de acefalía automática con Pinedo nuevamente en su segundo mandato. Pero más si buscamos un matemático, un físico, o ahí, o revivimos a Einstein, incluso ese fallo es difícil, puede llegar a ser difícil de aplicar, porque la cero, ¿cuáles son exactamente? No existe, es un momento que no existe, porque se ve exacto, es tan tangente la cero con la veinticuatro, ¿vio? Justamente. ¿Cuál es? Es como el punto. Claro. Es una serie infinita de puntos, la que tiene una recta, si el tiempo es una recta, ese momento no existe. Ya que estamos, esto no es delirio, esto es física, pero, pero ¿quiere que le cuente un delirio que es verdad? A ver. ¿Quiere que le cuente un delirio que es verdad? Y sí. Pero es verdad, ¿eh? Es delirio de alguien, pero es verdad. Sí. De aliens. Sí. Se baja Macri. ¿De dónde se baja? ¿De dónde? De la fórmula. Fórmula 1 tiene fórmula 1. A ver, esto es un delirio, ¿no? No es información. Es información. ¿Es información? Es información sobre un grupo de gente que está delirando con esto que yo estoy contando. A ver. A ver. Pero cuando digo que está delirando, no es que se pusieron en curda. No, no. Se le están pidiendo. Que se le están pidiendo y están haciendo un plan. Es verdad. Estamos hablando de gente que que tendría eventualmente, claro, algún tipo de poder de influencia. O que quiere tenerla, digamos, pero que normalmente tiene poder de influencia. Sí, o sea, no los vecinos de. No, 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 no. Estamos hablando de alguna gente, hasta de un expresidente. Se baja Macri. Se baja Miguel Ángel Pichetto de la fórmula. No queda fórmula presidencial. Cierto. Automáticamente dice el delirio barra deseo. Los votantes, vaya a saber por qué. Todos a la baña. Eligen a la baña, Juan Manuel Urtuguay. Todos. Ganan. Ganan. Todos ganan frente a Fernández Fernández. Esto está en marcha. Y de la fórmula, la baña Urtuguay, uno de los dos está entusiasmado, me consta. Otro no sé. No lo sé. Hay uno de los dos que está entusiasmado. Es probable, es probable. Tiene más pelo, menos pelo. Hay uno seguro. No, no, el otro no lo sé. Ah, bien. Hay uno entusiasmado con esto. Sí, Urtuguay. Urtuguay está. Urtuguay está entusiasmado con esto. ¿Por qué? Urtuguay está entusiasmado con esto, efectivamente. Es un entusiasta igual. Sí, estoy muy entusiasta. Creo que la baña en algún momento, en serio, creyó que podía ser candidato que ganara. Entonces, Urtuguay, que seguramente es un tipo que en ese sentido mejor plantado, nunca se lo habrá tomado en serio. ¿En qué sentido mejor plantado es usted que la baña? Con más criterio de realidad política. Urtuguay que la baña. De ganar elecciones, digo, y esas cosas. Está perdiendo Salta. Sí, ya sé. Ya la perdió, además. Ya la perdió. Viene perdiendo Salta. Viene perdiendo, sería así. Y por goleada. Exactamente. Y por goleada. En una Zamba sería eso. Viene perdiendo y se va. Vengo perdiendo Salta, por ejemplo, una Zamba. Es así. Vengo perdiendo Salta. Claro, se sale bien. No, no, pero eso. Sí, claro. Me gusta, me gusta. Pero antes la gané. Por ejemplo, vengo perdiendo Salta. Pero antes la gané. Es así. Bien, hay gente. La primera estrofa. El delirio está en marcha. Sí. El delirio. Esto que a mí me parece un delirio, pero no importa. Eso es una opinión mía. Puede no ser un delirio. Pero para la gente que lo está motorizando no es un delirio, es la salvación nacional. Hace seis meses le decía. Está en marcha. Alberto Fernández presidente, le decía. La regala a Genjo. Te está haciendo mal. Bien. Bueno, qué gatito. Está en marcha. Martín, ¿eh? Sí, está en marcha. Qué gatito. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué destino griego el del presidente Macri? Francamente. Sí, se da esto, pero se tiene que bajar Macri, se tiene que bajar Pichetto, tiene que pasar muchas cosas. Y los otros tienen que ganar. Son muchas condiciones. Porque ya está viviendo, digamos, un periodo agonal. Sí, está bien usado esto, que no está bien usado. Un final que ni es su peor pesadilla soñó. Cuando uno dice agonal, es porque quiere ser poético y no decir agónico. O sea. Suena lindo, suena lindo. Agonal suena lindo. Suena duro. Así es aclaro. Por eso, exactamente. Y nunca soñó ni en su peor pesadilla que esto va a terminar de este modo, digamos. No. Ahora que encima le digan, ahora te toca a vos el renunciamiento, vos tenés que hacer lo mismo que Cristina para que gane otro. Vos molestás. Que ni es tu vice. Vos molestás. Que ni es el vice que elegiste. Claro. Es otro. Fuera de tu fórmula. Es duro. Es duro. Bien, por eso. Demasiados requisitos tiene esto. De acuerdo. Y vos, ¿cómo lo ve eso? Usted, perdón, gracias. Sí. Lo distraje que lo veo amagando para otras cosas, pero yo lo he hablado al tiro. ¿Cómo lo ve eso? ¿Lo ve factible? No. ¿Por qué? No veo factible que Macri se baje. ¿Por su personalidad? ¿O por análisis político? No, por análisis político. Por responsabilidad institucional lo descartamos. No, eso no. Eso lo descartamos. Eso queda descartado. Sí, sí, sí. No lo había pensado, pero por algo ni lo había pensado. Por algo ni lo había pensado. Claro, claro. No, por análisis político. No. O por responsabilidad. Yo no sé qué racional, no me queda claro en este momento, no estoy hablando de psicoanálisis, en términos políticos, qué racionaliza a Macri o qué atemoriza a Macri, que a veces en política también eso fue una forma de racionalizar. Es decir, qué atemoriza. ¿Tenés miedo de ir preso algún día o no tenés miedo de ir preso algún día? ¿Tenés miedo de tu legado histórico y cómo quedaron los libros o no? Existen esas cosas. No que no existen. Sí existen. No sé en el caso de Macri cómo juegan. No, no, sinceramente no lo sé. En otros casos sé cómo juegan. En el caso de Macri no. Diría Fontevecchia siempre tendrá el consuelo de que su padre no va a dar el derrumbe político. Fontevecchia fue uno de los entusiastas, el que escribió este delirio, como delirio de él, fue Fontevecchia justamente. Exactamente. Tal cual. Fontevecchia escribió este delirio. Pero que lo sepa, no es el que está operándolo. Igual es el que escribió su deseo, tal cual. Ese delirio es como una vaguala de autor anónimo, ya andas volándose mucho, ¿no? Pero hay un señor expresidente. Un anciano, un anciano. No, no, no. Un anciano expresidente, no. Un anciano expresidente, déjame empezar. ¿Qué hace? No, no, no. No, ese anciano expresidente mira y se divierte y cada tanto interviene algo, vota. No, 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 no. Uno que 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 un un expresidente que tal vez no fue elegido, claro, que no, que llegó al poder no elegido. Aires ingenieriles y que cada tanto se siente artífice. Sí. No solo el destino de la Argentina, sino el presidente. Un charchil de suburbano. Un charchil tirado al lugar importante. Totalmente. Y él se obstina en arruinarlo. Totalmente. La historia, exactamente. La historia le guarda un lugar importante. Por supuesto que sí. Y él periódicamente se obstina en arruinar ese legado. Y él trata de inventar cosas y dice, a ver si rompo esto. A ver si rompo el el rol importante que tuvo. Él quiere hacer eso que usted sugería al principio. Sí, sí. Lo lo imagino porque. Otra vida. Sí. Otra vida y rompe la parte buena de su vida anterior. Sí, a veces pasa eso. En fin.